Hola, ¿qué tal? El Banco Central Europeo y también el Banco Central Inglés mantuvieron inalteradas las tasas básicas de interés. Además de eso, el mercado de cambio evalúa hoy los comentarios del presidente del Banco Central Europeo, Jean-Claude Trichet, quien dijo que prevé riesgos de desaceleración económica en la región del euro. Con esta noticia, el euro tiene una caída hoy de un 0,67% ante la divisa estadounidense y se cotiza en un dólar 3,999. Por fin vuelve para abajo de 1,40. El par dólar y yen tiene hoy una alza de un 0,01%, está cotizado en 77,23 yenes. Por fin el par libre esterlina dólar tiene hoy una alza de un 0,34% y se negocia en estos momentos en un dólar 6,039.